Señor, gracias por este momento en especial. Muchas veces hicimos esta oración en medio del campo, pero hoy la hacemos para darte gracias, porque tenemos la copa, tenemos la primera estrella. Hoy Mujer Manga entera bendice a los jugadores, sus familias, sus hijos y su futuro. Gracias por la alegría que le han dado a esta ciudad y que a partir de ahora en Mujer Manga vivamos tu presencia en todo lugar y que lo que le trajo al equipo, a la ciudad, gozo, unidad, fe, permanezca para siempre. Declaramos sobre el equipo, el cuerpo técnico y toda la ciudad la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y todos decimos... ¡Amén!